eh ciertamente no y en medio de la turbulencia que se vive en el escenario político terminamos la semana como muy bien lo decía con la aprobación en el congreso de la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el parlamento sin embargo al alcanzar sólo 71 votos a favor esta debe a ser ratificada mediante referéndum pero es importante conocer las fortalezas y debilidades que tiene la bicameralidad lo vamos a conversar con el señor pedro cateriano abogado ex primer ministro señor cateriano muy buenos días bienvenido a rpp buenos días encantado de estar nuevamente con usted buen día sí señor cateriano usted ya ha dicho que está a favor de la bicameralidad por favor podría precisarnos cuáles son sus argumentos para sostener esta posición bueno la la catastrófica conducta del parlamento unicameral durante los años que lo hemos tenido creo que eso es lo fundamental ha sido una tarea irresponsable en muchos casos eh violentando el orden constitucional debido a la pasión política que se ha puesto y no ha habido pues una cámara que controle esos excesos en los cuales incurrió el el está incurriendo el el parlamento unicameral pero creo que ese no era el debate fundamental creo que ahí nuevamente el parlamento no conecta con la ciudadanía el día de ayer por ejemplo en rpp una persona que sin duda alguna no se le puede calificar como adversario del actual gobierno ha planteado el adelanto de las elecciones generales entonces porque ese tema me refiero al expresidente sagasti no porque ese tema de prioridad nacional o zanjar definitivamente la malinterpretación de la vacancia por incapacidad moral permanente porque en una reforma constitucional urgente como la de establecer el impeachment o juicio político el parlamento no las no las ha tenido en consideración creo que eso debió haber sido materia de la agenda parlamentaria sin embargo optó por debatir y aprobar la reforma constitucional relativa al restablecimiento y cuál es la respuesta que tiene usted y cuál es la respuesta que tiene usted señor cateriano por qué no sucedió esto en el parlamento quisiera terminar el tema referido al senado sí reincide el parlamento en mantener el diseño el diseño constitucional que nos ha llevado a esta inestabilidad política es decir el derecho de disolución con la exigencia de la negación de confianza que es un mecanismo que no existe en los países donde hay un sistema parlamentario en donde se disuelve sin expresión de causa hemos visto esto no no con fujimori en 79 en lugar de disolver la cámara de diputados de un golpe de estado kuchinsky por temor no lo empleó vizcarra fue en su en ese contexto político un presidente que dejó actuar al parlamento y el tribunal constitucional paradójicamente distorsionó por completo el mecanismo porque en lugar de ir a elecciones para que el pueblo zange el conflicto entre el ejecutivo y el legislativo se derivó el caso al poder al tribunal constitucional y ahora el parlamento para que no lo disuelva no censura al presidente del consejo de ministros simplemente o por temor o por preservar sus intereses políticos entonces ésta también era una reforma constitucional necesaria que por intereses políticos y personales de los señores congresistas tampoco se ha debatido con amplitud entonces si no atacamos las raíces del problema del diseño constitucional vamos a continuar con 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 esta línea política de inestabilidad y confrontación permanente entre los dos poderes del estado que lo que están ocasionando es agravar la crisis política no ahora señor cateriano buenos días lo que se dice y se repite constantemente es que dos cámaras mejorarían en todo caso la calidad de las leyes pero que nos garantiza efectivamente que dos cámaras en el congreso de la república sea mejorar la calidad de las leyes o en todo caso observarlas con mayor rigor y que éstas sean digamos las más idóneas también para los ciudadanos a ver por ejemplo acabamos de presenciar atónitos el papelón que ha hecho el congreso al actuar de manera precipitada rechazando en primer término la reunión de la oea en el perú y su consecuencia de que es de simplemente tratar los asuntos de estado sin la debida calma ponderación que comprometen a todo el país no sólo a los parlamentarios tal fue el escándalo y el la vergüenza que tuvieron que rectificar un parlamento no puede actuar de esa forma ahora nada nos garantiza tampoco que tengamos un parlamento al nivel del suizo del alemán o del norteamericano cuando la gente huye participar en la cosa pública cuando los partidos no presentan candidatos con credenciales democráticas con experiencia con preparación académica los parlamentarios no han caído del cielo no están en el congreso por un mandato automático han sido elegidos y esto nuevamente nos lleva a un debate que debe darse creo yo necesariamente el voto es un acto cívico de responsabilidad entonces si a la crisis de los partidos políticos le sumamos el mantenimiento de normas que permiten partidos que se denominan vientres de alquiler vemos el caso del presidente de la república no llegó al gobierno a través de un de lo que se llama un partido vientre alquiler y estamos viendo las consecuencias ya perú libre lo votó al exigirle la renuncia lo sacó a patadas del partido entonces esa clase de normas tienen que solucionar por lo menos que que tengamos reglas jurídicas estables que permitan el funcionamiento de nuestro régimen político y yo creo que ese es uno de los problemas existentes no ahora señor que tenía no la forma como el congreso intenta imponer la bicameralidad en nuestro país por votación y el pedido de una reconsideración de la votación porque no ha alcanzado el número de votos y se tiene que ir a un referéndum le parece adecuado y democrático pero por favor le voy a pedir su respuesta luego de unos segundos para escuchar a nuestros anunciantes 8 de la mañana con 21 minutos jovana castro en lima carlos gonzález en trujillo los estamos acompañando esta mañana en la edición dominical de ampliación de noticias estamos en diálogo con el señor pedro cateriano bellido abogado y ex premier abordando y analizando la decisión del congreso de aprobar la reforma constitucional que restablece la bicameralidad le consultaba señor cateriano sobre la forma no el método del camino que está utilizando el congreso para imponer la bicameralidad apelando incluso a una reconsideración en la votación para no ir a referéndum le parece este un camino adecuado democrático ciertamente que no y tampoco debatir hasta la madrugada el problema creo que tiene el perú como varios países en américa latina es que creen que se cree que los problemas del país de pobreza de abandono se solucionan aprobando constituciones o leyes y esa es una realidad a lo largo de nuestra historia que sabemos que no funciona cómo se radica la pobreza con inversión con los puestos de trabajo que realiza la empresa privada si no hay inversión si orientamos a los empresarios no hay aumento de la riqueza para derrotar la pobreza un ejemplo en un momento en que la prensa a nivel mundial informa sobre la necesidad de gas y de petróleo en el perú nos damos el lujo por prejuicios ideológicos y políticos de haber paralizado las labores de exploración y explotación por ejemplo en gas y petróleo hemos escuchado a este gobierno por ejemplo qué medidas va a adoptar para aprovechar el gas que tenemos las reservas de gas para intentar salir de esta crisis económica no este gobierno por por el contrario ha estimulado el boicot contra la minería es una fuente indudable de desarrollo nacional que hicieron el señor bellido o la señora mirta vázquez boicotear las labores de la minería entonces si vamos a tener esos prejuicios ideológicos y políticos si eso va a guiar a nuestros gobernantes ciertamente vamos a continuar agravando la situación y en ese sentido señor cateriano cómo sería su balance de la mesa directiva del congreso de la república hablando de la administración pero también hablando políticamente bueno vemos por ejemplo que a nivel político la evaluación es también muy mala y eso lo refleja en las encuestas porque el ciudadano rechaza hoy día al gobierno y al parlamento porque ve en la conducta política de las agrupaciones del que integran el parlamento que no defienden pues el interés nacional inclusive han claudicado con su obligación de fiscalizar al gobierno y de efectuar las labores de control político entonces el hecho de tener a estos dos poderes del estado prácticamente repudiados por la población afecta al sistema democrático eso no es bueno para el país y ellos no son conscientes no reflexionan qué es lo que ocurre se sigue empeñando el ejemplo más claro perú libre ahora creo que son hasta cuatro facciones alianza para el progreso que se suponía tenía un control del señor acuño y que ha sido aliado de este gobierno dos renuncias entonces anarquía consecuencia de que es ya no podemos hablar de sistema multipartidario que hay en el país sino de la aparición y desaparición de partidos movimientos que no tienen doctrina que no tienen programa de gobierno que carecen de cuadros técnicos y entonces esto lo que ha generado es una anarquía política en el país esa es la la penosa realidad y si a eso le sumamos el los escándalos de corrupción del gobierno bueno tenemos todos los ingredientes necesarios para que esto acabe mal el presidente de la república ayer ha dicho que lo atacan sin pruebas pero hay que preguntarle porque él no responde ante la prensa si no tienen una conducta delictiva su hombre de confianza pacheco su amigo al cual nombró ministro silva su sobrino porque no se entregan a la justicia y dicen la verdad o porque no le dijo a su señora esposa que hablara en el parlamento qué cosa es el congreso en la tribuna pública donde uno va a hablar a todo el país la constitución obliga al presidente a dar un mensaje a la nación porque la tribuna para hablar al pueblo no para callar ante el pueblo ni mentirle al pueblo entonces acá el presidente una vez más demuestra su no sólo ineptitud no solamente su nulo conocimiento del derecho sino ratifica su comportamiento antidemocrático e indigno de un presidente que tuvo un origen democrático a través del voto popular y sí señor cateriano y ante esta ante este escenario de anarquía que usted nos mencionaba que existe en el congreso donde priman intereses políticos intereses privados y los debates se centran en otros temas que no son de interés para el país cuál es cuál es la solución que se puede hacer cómo se corrige esto que crea realmente una ambiente de impotencia en la en la ciudadanía al ser solamente un agente pasivo de lo que ocurre en este escenario bueno esa pasividad también influye es decir la pasividad ciudadana permite que el presidente flote es claro que el presidente ya no está gobernando está preocupado en su defensa judicial está preocupado en sobrevivir tener un presidente con en esas condiciones en un momento crítico no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial ciertamente debe motivar una reacción por eso ya escuchamos ahora voces que antes por ejemplo le habían dado el beneficio de la duda a castillo el propio presidente sagasti que hay presidente sagasti que ayer ha pedido el adelanto de elecciones o medios de comunicación que apoyaron en la segunda vuelta electoral a castillo para evitar el triunfo de la señora bohimori vemos que hoy ya prácticamente están reclamando el adelanto de las elecciones generales y nosotros nos preguntamos por qué un tema que es demandado ya casi unánimemente el parlamento no lo trata porque los señores parlamentarios claramente no quieren el adelanto de elecciones generales ellos quieren quedarse en el cargo hasta el final del mandato entonces en manos de quién estamos de la ciudadanía nadie está exhortando el uso de la violencia que todos debemos condenar en democracia pero ante esta facilidad parlamentaria ante esta conducta delictiva de este gobierno porque hay que señalarlo los actos como las fugas de altos dignatarios constituyen la demostración de la conducta delictiva de este gobierno el hecho que el presidente no dé cara el hecho de que el presidente le ordene a su mujer que se calle cuando la cita el parlamento me hacen una pregunta dónde está su hermana y la señora primera dama guarda silencio ciertamente el parlamento no es un órgano jurisdiccional no administra justicia pero en la tribuna en donde se da cuenta de los actos al pueblo y parece que eso tampoco lo saben los profesores y en este momento inquilinos del palacio de gobierno donde está la última una última consulta señor cateriano algo muy breve qué partido político considera usted que debe presidir la mesa directiva del congreso en este momento no lo sé porque al interior de los partidos vemos unos problemas internos graves acción popular ahora parece que lo controlan los denominados niños de acción popular alianza para el progreso la señora echaí se moría de ganas de ser presidenta del congreso y como el señor acuña que manda ahí porque es un partido político de un propietario no quiso y la señora renunció esa es la conducta democrática de la señora echaí y así pues se suponía que era echaí lo máximo la más preparada la que sabía manejar bueno no se componenda se estará para ver renunciado de repente otros le han ofrecido entonces esa es la dramática situación también pero más allá de un partido rescata quizás algún parlamentario para que pueda encabezar la mesa directiva quiero generalizar tampoco y señalar que todos los parlamentarios son seco por no a mí me han preguntado yo he señalado con anterioridad que una carta podría entre el general que abra pero parece que al interior del congreso no tiene apoyo hay otros parlamentarios que podrían también pero vemos que lo que hay es un caos a nivel de los de los partidos que forman parte del congreso no hay una línea ni una conducta transparente tampoco muy bien señor cateriano y más allá de una o dos cámaras lo que sí necesitamos y creo que en lo que todos estamos de acuerdo es que necesitamos un congreso más eficiente y que oriente pues sus debates en favor de los intereses del país señor pedro que ha tenido muchísimas gracias y lo quisiera terminar señalando lo siguiente en este momento de inestabilidad de caos de amantía agradecer a kimberley garcía que nos demuestra que si es posible hacer las cosas en el país que con esfuerzo personal con constancia con disciplina con respeto al orden al marco jurídico es posible progresar y ella hoy día en medio de este caos le da un ejemplo al país y hay que agradecer y reconocemos hay que reconocer y el perú debe estar orgulloso de kimberley garcía gracias al señor que tenía no por este diálogo con rpp muy buenos días buenos días gracias a todos y 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 gracias